¡Suscríbete al canal! 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 Tiran bastantes cosas los zombies, ¿eh? Vamos No se ve ni madre ¡Perro, perro, perro! Muy bien, muy bien ¡Oh, increíble! Ya estamos en... ¡Nos vio feo el cabrón! No experiencia El enemigo es demasiado... Demasiado gay para que te dé experiencia Vamos a apagar la luz, güey Porque creo que me delata Comida militar Un libro feo Caja de municiones Ok Municiones Muy bien Creo que voy a ponerme un arma más fuerte ¿Cómo tengo armas? Está dañada Death Raider Scoped Vamos a hacer... Vamos a agarrar la M4 No, vamos a agarrarle esta, güey Porque tiene su opresor Y nos va a hacer un paro Para que los soldiers no vengan Herc Vendas No hay nada aquí 9 milímetros Muy bien Libros, cabrón Libro de fuerza Un M4 Ya tengo un M4 Vengo ahí ¡Oh, si dispara con nada! Muy bien No dejan armas ¿Qué están haciendo estos bastardos aquí? Están quemando gente Tengo una llave Interesante ¡Oh! Matthew Crayo Encontré a mi esposo Dice Oh, Dios mío Tú estás a salvo Oh, Dios Que te he encontrado He sido mordido en el hospital Maldita sea La gente esta me ha estado haciendo cosas Que no te puedo decir ahora He escuchado disparos Sácame de aquí, por favor Está bien Listo Ya se habló de mi esposo Vámonos, güey No le puedo dar un arma a este No De un mapa, ¿eh? Quickly Necesitamos salir de aquí Está bien Sígame Tenemos un Sower Access Ok Al parecer nos van a dar en la madre Vámonos Ya subí el level Vamos a ponernos Fuerza Y nos vamos a poner más cosas con Más seguridad Así Y uno para Para automáticas Que es la que traigo Vente, güey No te quedes atrás Mordieron a mi esposo, güey No jodas Coño Dijiste que te han mordido En el hospital Sí Maldita sea Ok Este Quédate conmigo, cariño No hay No hay ningún escape Aquí, no Oh Qué bonito silenciador Bueno, si oye Ni madre Vamos a limpiar Oh my god Bastante zombies Muere, muere, muere Merga, no jodas Coño Cómo salen zombies Lo bueno que traigo Ya no tengo balas Ok Me sirvió bastante Ahora vamos a la M4 Hagamos ruido 400 balas de puro poder Dice ¿A dónde vamos? A los puertos Encontraremos un bote Necesitamos ir a Mindland Oh, es una isla Pero están hablando Así que me voy a ir Ahí está ¿Cómo estamos de? No, desencontrado Estoy feliz por ti No sé qué chingados Muy bien Hay que ir a los puertos Voy a dormir, güey Voy a dormir Las 8 horas Muy bien Sleppy 50 horas Logro desbloqueado Muy bien Ya tenemos energía Bastante energía Como para volver a Vamos a comer Uy, cómo llena Cómo llena la comida De policía, güey Muchas municiones Este shir no me sirve No tengo nada interesante Muy bien Salgamos de aquí Tengo la M4 Negros Una camiseta Unos Dinero Pinchizombis feos Oh Un mocho No lo había visto, güey Me asusté Salimos Hay que ir al muelle, güey ¿Cómo nos vamos al muelle? Oh, no No, 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 no Por acá, por acá, por acá Los militares, güey No, no, no Alejate a los militares Cabrón Verga, al de martillo Muy bien, muy bien Ya juntamos a Isela Creyó con su esposo Perdido Ahora El Viñekitori Ya no tiene Ya no tendrá Privilegios privados Debería comprar municiones, güey Vamos a comprar municiones ¿De qué? De Amu De 5.56 ¿De cuál usa, güey? Usa municiones de 5.56 Y la M9 Que es una pistolini No me sirve De esta usa 45 No Punto 45 Y punto 56 Vamos a comprar algunas municiones 9 milímetros 7.62 No, no vende nada Ya compramos muchas balas Para esta Vámonos Vénganse, locos ¿Qué fadoso eres? Task Location Merchant Street Oh, la calle de los vendedores Calle de comercio Oh, my fucking god MX-8 ¿Qué rayos es esto? La voy a probar MX-8, güey Se ve interesante Oh, my god Qué lindas armas Mis respetos No hay nada Hay que usarla Hay que ver cómo dispara Bastante parecida A la que ya traía Zombies con escudo, güey Son la riata Es peligroso, güey Avanzar por aquí Se está levantando uno ahí Shot gunamus Muchas municiones ¿Qué es esto? Note para mí mismo Mmm Consigue mucha comida Costosa Dice algo sobre Algo tocó mi puerta Por la paga O algo así No sé qué Para dejarlo pasar Especialmente la noche Que se convirtió En medio de la noche No sé No estoy muy seguro Qué quiere decir Creo que dejó entrar a alguien Y ese alguien Se convirtió en zombie No estoy seguro Estoy desvariando Güey Con un martillo Y todo el pedo Estos son almacenes Un refugio Oh, güey ¿Qué es esto? Sean Smith Hey, Jack Submit my boat No sé qué Hey Jane Jane Toll Estamos sin Mmm Muy bien Son rebeldes, güey Lo cual es bueno Oh, mira qué Oh, Jack Este lo conozco Es del juego pasado, güey Mi nombre es Jack He encontrado aquí Por algunos días Dice que Main lane Bastardos No dejan salir La infección Incluso en la radio King Grendel Algo así Nada que para ver Más que subió Con suplice Ok Y este Rambo ¿Qué? Dana Ok Son rebeldes, güey Y harán cualquier cosa Harían cualquier cosa Para ayudarme A ayudarlos O sea Dando, dando Pajarito volando ¿Sí me entienden? Vamos a descansar Dos horas Tres horas Para poder Recuperarnos Muy bien Ahora vamos a comer Porque Dormir te da hambre Cabrón Obviamente te da hambre Y no hay nada No puedo abrir nada Interesante Avancemos Estos son los muelles Ya, técnicamente Estoy viendo las cajas Oh my God Muy bien Son peligrosos Estos tipos Con su escudo, güey Documentos Munición extendida Gente, la llave De los Encontré la llave De los muelles Chocolate Apleuranje Jamón Muy bien Encontramos La llave De los muelles Hay que buscar un bote Ábrete, negro Muchechota Está peligroso Matar a esos Güeyes O sea Ni de Hecho Los matan Y es donde Les tienes que tirar Qué bueno Que compré Balas Quizás El cuerpo A cuerpo Oh RPGs Y RPG Tengo unas Bazucas Office Depot Ok Tengo una bazuca Con varios tiros ¿Para qué me Ay Dios No lo No lo había visto No lo había Ay Y pinche Elvin Yakitori No me ayudó Sigamos adelante Oh Si Miros Tutututu Tutututu Como hay policías Por aquí Güey Ya está muy difícil Muy hardcore Creo que debería llegar Con el King Y comprar balas Güey Pero eso es cuando Ya no tenga Balas de esta ¿Eh? Tumbaron al Tumbaron a mi compañero Alvin Yakitori, güey, no lo puedo levantar Tranquilo, viejo, ya estoy aquí Me terminé las balas AK-47 con luz Se me acaban las balas Qué hardcore, güey Se puso increíblemente difícil, salieron bastantes zombies Tengo 5 tiros de zap 6 tiros, pero no Un BP y Spec Up no tiene balas No tengo balas, güey Estoy sin balas Güey, estoy sin balas, güey Qué miedo Oh Oh, sí, tiene balas, tiene balas Muy bien No podemos pasar, güey Qué haremos Creo que tenemos que ir con el King, güey A comprar balas No tengo nada de balas, güey Vale, bestia, güey Qué hardcore Debo llegar al refugio ¡Balas, balas, balas! ¡Balas, balas! Oh, balas, balas ¡Balas, balas! Y creo que va a ser el último ya Que nos vamos a acabar el juego Y nada señores Adiós